Impresionante el diálogo con el señor obispo Jorge, le voy a hacer una pregunta que en realidad es, bueno, voy a elaborar una duda sobre una lectura que tuve, que tiene que ver con la pandemia y esa suerte de ausencia de Dios, es decir, parece ser que Dios se cansó de su eternidad, se tomó un año sabático y nos dejó solitos frente a este monstruo llamado pandemia, ¿es así o cuál es la visión suya y la visión obviamente de la iglesia? Sí, como usted dice, ha habido muchas lecturas respecto de lo que está pasando, hay quienes dicen Dios se olvidó de nosotros, hay quienes dicen Dios nos está castigando, está castigando a la humanidad y hay quienes llegan a decir, es la clara señal de que ya se acerca el fin del mundo ¿Qué decir de todo esto? Primero, que pandemia se ha habido a lo largo de la historia de la humanidad No es la primera No es la primera, se requiere un discernimiento, es decir, distinguir y para distinguir necesitamos luz y esa luz es la fe, la fe nos permite darnos cuenta primero que nada que Dios que es todopoderoso es bueno, nos ama y no nos deja Por la fe sabemos que a raíz del pecado que cometió la humanidad, pues entró el mal, el sufrimiento y la muerte en nuestra historia, como lo relata el libro de la sabiduría, lo explica muy bien San Pablo Yo me quedo con la idea esta de la presencia del dolor y la pandemia y también la mano de Dios sobre todos nosotros y me pongo a pensar, ¿es posible un mundo o es posible el crecimiento de las personas en la ausencia del dolor? O de cierta manera, como dice Lewis, es el megáfono de Dios para decirnos, por aquí te tienes que ir, te estás olvidando Me parece que son dos caras de la misma moneda y que están presentes sin que nunca hay felicidad absoluta y nunca hay dolor absoluto Siempre hay un pequeño giro, un énfasis que podemos ver en nuestra realidad, ¿es posible crecemos sin dolor? Mi papá murió de un cáncer muy rápido, se fue en cuatro semanas, pero al tiempo que mi papá fue diagnosticado con cáncer terminal Nos informan después de unos estudios que mi mamá tenía un parkinsonismo, se llama parálisis supranuclear progresiva, se fue quedando paralizada Y mi papá se murió y esto se le disparó a mi mamá más, entonces vivíamos solos ella y yo, entonces me tuvo que corresponder a mí, atenderla en todo Bañarla, darle de comer, todo Y una noche que estaba yo ahí solo, me quedé pensando, ¿qué quisiera yo decir a una persona que ve sufrir a un ser querido, como es mi caso? Y también, ¿qué palabras de aliento le quisiera dar a esa persona que tiene que acompañar a quien sufre? ¿Y qué decirle a alguien que está sufriendo? Y le publicé un libro que se llama Sufrimiento y Redención, que presentó en Puebla el nuncio apostólico como señor Christoph Piag En aquel momento, ahora nuncio apostólico en Estados Unidos Pero es un libro de su autoría Sí, yo le escribí, se llama Sufrimiento y Redención Lo que hago es presentar lo que han dicho los filósofos a lo largo de los siglos respecto de sufrimiento Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición Y cómo han enfrentado el sufrimiento hombres y mujeres admirables Hay un autor que se llama Luis Rosales En un poema que se llama La Casa Encendida Y dice, y yo quiero decir que el dolor es un don Porque nadie vuelve de dolor y sigue siendo la misma persona Totalmente